Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi gran historia La que es buena amante Si estamos a sol La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo con placerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Y no puedo compararte Y no puedo compararte La protagonista de mi gran amor de mi amor de mi amor de mi amor de mi vida Porque tienes todo lo que me enamorás Porque tienes todo lo que me enamoras Y es como siärgues en tuowa Y no puedo compararte